Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que veremos cómo desbloquear el bootloader del Oneplus 2. Esto permitirá poder rutear, cambiar el kernel, poder instalar un custom recovery e instalar ROMs. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Lo primero que tenemos que hacer es, en nuestro equipo con Windows, accedemos a la web del SDK de Android. Nos movemos en la web hacia abajo y nos encontraremos con el link de descarga. Una vez descargado, lo instalamos. También tenemos que descargar ADV Tools que lo tendréis en un link en la descripción del vídeo. Una vez descomprimido, tenemos dos formas para continuar. En el primer método, primero copiamos la URL de la carpeta y a continuación abrimos CMD. Escribimos CD y un espacio, le damos botón derecho, pegar y pulsamos Intro. El otro método sería, en la carpeta de ADV Tools, mantener pulsado Shift y pulsar el botón derecho. Luego le damos a abrir ventana de comandos aquí. Ahora vamos a nuestro OnePlus 2, accedemos a los ajustes, información del teléfono y pulsamos repetidas veces en el número de compilación. Una vez activadas las opciones de desarrollador, accedemos a ellas. Si al entrar nos aparece desactivado, lo activamos. Permitimos el desbloqueo de OEM y también activamos la depuración USB. Y ahora tenemos dos opciones, una es apagar el teléfono y la otra es activar en las opciones de desarrollo la opción de reinicio avanzado que nos permitirá reiniciar directamente en modo Boost Loader. En mi caso lo voy a apagar normal. Una vez apagado, mantenemos pulsado el botón de subir volumen y el de power durante unos segundos. Si en vuestro caso hicisteis lo de reiniciar el modo Boost Loader, este paso no sería necesario. Conectamos nuestro OnePlus 2 al equipo con un cable USB tipo C o un cable micro USB con un adaptador a tipo C. Una vez conectado, debería instalarlos el driver automáticamente. Escribimos Fast Boot o OEM Unlock y pulsamos Enter. Ahora en la pantalla de nuestro móvil pulsamos en la opción de arriba y esto formateará toda la información de nuestro dispositivo y nos desbloqueará el Boost Loader. Por lo que si teníais música, fotos o algo que guardar, antes debería hacer una copia en vuestro equipo. Una vez hecho esto, ya podemos desconectar el cable. Cuando el móvil arranque, seguimos los pasos del asistente y lo volvemos a apagar o reiniciar directamente en modo Boost Loader, para así poder comprobar que se ha desbloqueado correctamente. Conectamos nuestro OnePlus 2 al equipo y escribimos el comando Fast Boot o OEM device-info y pulsamos Intro. Si nos dice Device Unlock is true, quiere decir que el Boost Loader ha sido desbloqueado correctamente. Si quisiéramos cerrar el Boost Loader, deberíamos de escribir el comando Fast Boot o OEM block. Ahora ya para finalizar, escribimos el comando Fast Boot Reboot para que se encienda el dispositivo de forma normal. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, olvido darle like y suscribiros. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.